Tres días después Bueno, listo, me retiro Si señor, me quedé hasta tarde estudiando Pero tranquilo, yo le pago las horas hoy A ti no se te pago por perder el tiempo Bueno amor, chao, ya me voy Chao Lorenzo Suelto el examen Gracias Ok Tres días después Bueno, listo, me retiro Ay, eh, querido Lorenzo, ¿quieres que te llave? Porque ya es muy tarde para que te vayas No, no, no mi señora, no hace falta, muchísimas gracias No, 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 yo no tengo problema No, pero ya dijo que no, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Es tarde Ay, ¿sabes cuál es el problema? Él es el problema Desde que llegó, no paras de atenderlo, no paras de estar pendiente de él Es más, si te vas, no vuelvas, ¿ok? Bueno, ya basta, yo no estoy aquí para hacerme el tratado Muchos meses después ¿Usted casa aquí? Eh, ¿será que busca un préstamo? ¿Usted es gerente? Eh, no, pero ya viene el camino Ah, ok, estoy aquí ¿Mi señor? ¿Quién perdió el tiempo? Uy, Dios mío, pero qué parte de que estoy a dieta, no entienden Mira, se me caudió el charcillo, tome señor, quédese con eso Perdón, señor Perdón, señor ¡Qué rico, vale! Ay, no, no puedo con esto Dame, señor, eh No lo vote, no lo vote Esta vez invito yo Que lo disfruten Quítate, vale, estás atravesada Miren, se le cayó a esto Gracias Que tengamos aquí Eh, eh, para allá va, yo te ayudo, yo te ayudo a cargar eso Yo te ayudo Gracias Dame La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Oye, disculpa, ¿sabes dónde queda esta dirección? Ah, sí Es precisamente aquí ¿Aquí? Sí Vas para la entrevista de trabajo, ¿verdad? Sí Eh, sí Es en el tercer piso Y el baño de los hombres tiene un problema de escape Y cuando empiecen a entrevistarlo En la tercera pregunta usted diga que sí Si le preguntan si ha trabajado en empresas en el sector Diga que no Siempre mire los ojos cuando respondas Muchas gracias, Oigan Bueno, vamos a empezar Iré directo al grano ¿Usted ha trabajado con la competencia? Sí, señora Ante la tercera pregunta que responde ¿A, B o C? La C Muy bien Muy bien Lo felicito Ha respondido todo correctamente y es lo que queríamos escuchar También lo felicito por mantener un contacto visual Eso significa seguridad en usted Así que, bienvenido a la empresa ¿Quién del empleo? Muchísimas gracias Con gusto Señor Muchísimas gracias Me dieron el trabajo ¿Cómo sabe tanto de la empresa? ¿Cómo le puedo pagar? No, no, no No recibo dinero Yo soy el fundador de la empresa Pero caí en las drogas Y aquí estoy Pero yo sé que voy a volver Muchas felicidades por entrar a la empresa Muchas gracias Nos vemos